Estamos con Brisa, Valentina, Mabel y Rocío que nos van a hablar de que es chica de un festival. ¿Qué es lo que va a suceder en San Carlos de Bariloche, Brisa? Buen día. Buen día. Es un festival de danza contemporánea que tenemos del 16 al 22 en la ciudad de Bariloche. Hay muchas cosas para hacer, para ver, hay talleres, hay charlas, una jam, hay de todo. Este año cada vez más completo el festival y nosotras más contentas. Valentina, contanos un poquitito quiénes van a integrar, si viene algún grupo de afuera, si son todos de San Carlos de Bariloche, cómo del 16 al 22, con qué nos podemos encontrar y dónde. Bueno, la mayoría de las actividades van a ocurrir en la Escuela de Arte La Llave. Ahí vamos a tener talleres, que los talleres los van a brindar gente que viene de Buenos Aires, los talleres docentes, que nos interesa su mirada, su parada frente a la danza y que elegimos para que vengan en esta ocasión a esta edición del festival. Después, estos mismos docentes van a hacer funciones por las noches en la Escuela de Arte La Llave. También vamos a tener un laboratorio al aire libre, uno que va a ser por acá, por el centro, por una sede más urbana y después vamos a tener otro que va a ser en un entorno más natural. Todos los días hay propuestas diferentes y todas las propuestas son muy aprovechables. Tenemos este año el lujo de una compañía que viene desde Barcelona a deleitarnos con taller y con función y bueno, también decir que toda la gente que viene es muy interesante y todos los trabajos y todos los talleres están para ver y para aprovechar. Mabel, esto es con entrada libre y gratuita y hablaba recién Valentina que va a venir un grupo de danza contemporánea de Barcelona. ¿Cierto? Barcelona, si uno sabe, tiene mucha cultura, es una ciudad que se dedica mucho a la danza, valora todo esto y le hace mucho hincapié en poder manifestar todo eso. ¿Cuál es la sensación de todo esto? No es con entrada libre y gratuita porque esto es autogestivo. Nosotros tenemos que hacernos cargo de recibir a todas las personas, alimentarlas, moverlas, trasladarlas. Así que la entrada no es libre y gratuita. Cada taller tiene un arancel y las funciones también tienen una entrada popular, pero también se paga entrada. Y todo esto la verdad es que realmente proyecta muchísimo crecimiento y también una gran apertura porque el mega objetivo de este festival desde sus inicios fue descentralizar un poco el conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que no todo sea tener que ir a Buenos Aires para formarse o para ver. Es decir, que exista la posibilidad cada mes de enero durante una semana de poder ver danza en Bariloche, poder tomar un taller y en esta oportunidad además poder ver un trabajo de calidad internacional. Rocío, la gente, ¿cómo puede hacer? ¿Dónde se puede? Porque nos decía recién Mabel que esto tiene un costo tanto a los ayeres como a los espectáculos. ¿Cómo puede hacer para adquirir su entrada? Es decir, bueno, ¿dónde veo los días? ¿Quién está? ¿El precio de las entradas? Tenemos una página de Facebook y una página de Instagram. Ahí pueden entrar, es Minifest Danza de Hoy. Igual si buscan Minifest lo van a encontrar. Ahí está toda la información, todo ordenado y más o menos van a poder... Se pueden inscribir online y nada, nos pueden inscribir. También hay un contacto de teléfono, pero está todo en la página. Es más fácil que entren ahí. ¿Hay cupos limitados para estos talleres? Algunas actividades tienen cupos limitados, así que está bueno que si les interesa que se anoten lo más rápido posible. Ya arranca el jueves que viene, así que es como ya. Recordemos la fecha. La fecha es del 16 al 22 de enero, es ahora, de este jueves al miércoles que viene.